Muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Hello Network que en esta ocasión nos vamos raudos y veloces a activar el trencito ya sabéis que en el anterior capítulo averiguamos, descubrimos bastantes estancias nuevas del juego pero tenemos, como podéis comprobar ahora mismo, bloqueado todo lo que es la vía de la casa la vía que rodea la casa, así que nos vamos, vamos por aquí, nos metemos por aquí aquí llegamos directamente a la botonera del tren, a ver si esto funciona, a ver si se activa activado, bajamos botoncito, que funciona o no funciona y ahí tenemos el trencito, que va caminando, chu chu chu, chu chu, por la vía, reventando que, oh, que puesta de sol más bonita, vaya pedazo de vista chicos pues nada, como podéis ver, el trencito ha ido circulando, chino chano, poco a poco ha ido derribando, aquí está, esto está bloqueado por tablones los tarrones, los tarrones, los tablones se han ido a tomar por saco vamos a ir recorriendo por aquí la vía que rodea la casa vamos a ver que todo esté destrozado, perfecto, esto también lo tenemos ya accesible aquí tenemos los arbolitos, que tendríamos que utilizar uno de los tocadiscos mira, por ahí va el tren, ya sigue su recorrido, lo dejamos ahí a su bola haciendo su recorrido, así que en un principio tenemos un tocadiscos a ver, vamos a ir por aquí vale, a ver, en un principio tenemos esta zona de aquí que está cerrada y por lo tanto necesitaríamos una llave inglesa a ver, vamos a ver voy explorándolo todo a ver, ahí también hay un interruptor al cual no llegamos pero me parece que igualmente no podíamos no podíamos abrirlo igualmente, me parece porque creo que estaba totalmente cerrado por una verja esto es un pequeño puzzle que también tenemos todavía que solucionar para poder conseguir la bola del mundo así que por ahora esto lo dejamos pasar porque no podemos hacerlo vamos a ver vamos a meternos hostia, ya está el vecino el vecino ya nos ha pillado nos ha pillado la madre que lo parió anyway se está oscureciendo ya sabéis la manía que tengo siempre con el escenario cuando se oscurece aunque siempre conseguimos superar bastante trozo del juego pero bueno la verdad es que no me gusta nada porque no se ve una mierda no se ve absolutamente nada cuando está de noche bueno y por aquí nos metemos por aquí estamos otra vez aquí la verdad es que no tengo muy bien no tengo muy claro qué es lo que tenemos que hacer yo voy pensando tiramos para abajo el tren no lo veo la verdad normalmente uno se suele encontrar el tren por el camino parece como si estuviera ah mira aquí lo tenemos ah vale, vale ahora, ahora, ahora ahora sí ahora estoy circulando pensaba que se había quedado bugueado y se había quedado completamente parado el tren pero no, no él sigue él sigue su camino ahí también eso que tenemos a la izquierda ahí tenemos también que entrar me parece tenemos que acceder pero para ello tenemos que estar en la parte de arriba del todo de la casa yo diría que aquí tenemos que subir no sé si uy, casi yo creo que ahí tenemos que subir por esa tubería yo creo que se puede subir joder serán por cámaras madre mía el vecino lo está poniendo todo repletito de cámaras yo estoy totalmente convencido que aquí tenemos que poder subir porque ahí tenemos la escalera igual que la casa que la primera casa que superamos en la cual si tiramos una llave ingresa podríamos quitar la tuerca y subir por ahí y yo creo que podemos subir aún más arriba de la casa vamos aquí a intentar ir poniendo cajas a ver vamos a coger otra cajita vamos a hacer aquí un poquito de parkour porque yo estoy convencido es que por narices tenemos que poder subir arriba del todo también para poder subir a la plataforma que está suspendida por dos cables al lado de la casa arriba del todo para poder llegar a esa altura tan alta mínimo tenemos que llegar al tejado de la casa a ver uff que va aquí hace falta un montón de cajas en el caso de que coño se ha activado el vecino el vecino ha encendido la luz hay la electricidad porque la habíamos la habíamos parado para que el para que el ticanecito no nos diera por saco ya estamos aquí apilando una cantidad seria de cajas y no sé si vamos a poner algo más o que va es que está está altísimo está altísimo me parece a mí que ni de coña me parece a mí que ni de coña vamos a poder hacerlo con con cajas a tomar por saco madre mía la que esto hola encima el tren nos arrolla voy a tener aquí que apilar un montón de cajas más bueno chicos os voy a dejar por aquí este capítulo ha sido cortito hemos conseguido hacer funcionar el tren que era una de las cosas que teníamos pendientes para poder seguir avanzando en el juego yo voy a intentar aquí hacer un poquito de inventos a ver si consigo apilando cajas o haciendo algo poder subir en el tejado y en el caso de que podamos subir en el tejado ya haremos un nuevo gameplay un nuevo capítulo en el que ya veamos lo que hay en el tejado y como tenemos que continuar para poder seguir avanzando en la historia chicos gracias por estar ahí ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos todavía al canal para enterarnos de cuando subimos nuevo vídeo o hacemos nuevo directo darte la campanita campanita de notificaciones para enteraros de todas las notificaciones y no perderos ninguna novedad en el canal lógicamente dejad un buen like y comentad y compartid el vídeo porque así de esta manera haremos que el canal sea cada vez más conocido y podamos ser cada vez cada vez más en esta gran familia que estamos formando en youtube y chicos pues nada gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente gameplay yo sigo con lo mío no hay manera de subir bueno chicos hasta el siguiente vídeo chao 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 ¡Suscríbete!